¿Qué es la televisión de la manada? Cuando había 200 reclusos en su misma situación que no disfrutaron de ese mismo beneficio, como ahora se les lleve de gira, como se organice una gira promocional con ellos, desde luego va a ser el colmo de la insensatez, una auténtica barbaridad social. Porque además, la mercancía argumental que estos hombres venden es veneno puro, porque presentan como normal lo que no es normal en absoluto. Por los hechos probados en el juicio, estos hombres no se sienten en absoluto responsables de nada, no están arrepentidos de nada, no han hecho nada malo, todo lo que ocurrió fue normal. Y eso nos permite penetrar en su cerebro enfermo y en su entendimiento de lo que ellos creen que es una mujer y lo que creen que es un sexo, el sexo. Porque si todo fue normal, si todo fue una fiesta compartida, jolgorio y diversión, como decía el inaudito magistrado González, ¿cómo se explica el desenlace? ¿Por qué al finalizar tan alegre francachela no se fueron todos juntos a tomar un café? ¿O se despidieron dándose unos besos e intercambiándose direcciones? ¿Qué fin de fiesta compartida es ese que termina con ellos robándole el móvil y ella, llorosa, abandonada, en un banco? ¿Qué fin de fiesta normal es ese? Bueno, pues este es el pensamiento que es el que pone en peligro muchas cosas. Y ese es el pensamiento que está muy extendido y que hace mucho daño en esta sociedad. Y este es el pensamiento que no se puede, en modo alguno, idear poniéndole un gran alto voz porque sería como distribuir droga dura a gran escala delante de nuestros ojos. Esperemos que el buen juicio se imponga y nadie, en fin, insista en ir en esta dirección, que sería como bañar en oro y en popularidad a unos bárbaros que representan justamente lo que esta sociedad está intentando con gran esfuerzo erradicar. ¡Gracias!